El Cuerpo Edil de la Municipalidad Distrital La Institución Educativa 053 de Arangay La Institución Educativa Nº 32395 de Arangay La Institución Educativa de Chincho La Institución Educativa de Benito Vidal San Martín Programa Nacional de Movilización por la Alfabetización Programa Juntos, Reforestación Iglesia Católica, Renovación Carismática Poder Judicial Y la Gobernación de Nuestro Distrito Hámb plastico de Fútbol sheath En Chib Theno Forte Nuestro Distrito de Donde Era En Chib Theno Forte Isnistrul Te devastora Docetar Pol Vidal ¡Suscríbete! 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 Ya vamos a pasar también a las 12, día central de nuestra fiesta costumbrista del Corpus Christi de nuestro distrito. ¡A las 12! En este momento vamos a interpretar... Tenemos un fuerte aplauso.